El Centro Cultural de Chihuayante, desde la Sala de Artes Escénicas, presenta la segunda temporada de Chihuayante Acústico. Un proyecto financiado por Corredor Bío Bío. A continuación, dejo con ustedes a su anfitrión y amigo, Enrique Cruz Esneira. En esta oportunidad, una gran invitada. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, en Chihuayante Acústico, en una versión muy especial, que tiene que ver con nuestros cantores tradicionales. Estamos con una gran cantora, oriunda de Cañete, con autenticidad de campo y del canto tradicional campesino. Una mujer sencilla, poseedora de una gran picardía. Con una cantora de Juanita Fernández. Y los aplausos. Ahí sí, vos cómo, tan desabrío. ¿Cómo estás, Juanita? Muy bien todavía. ¿Todavía? Sí. Me dicen. Bueno, está bien, pues, está bien. Es lo que hay, ahí está. En tiempos de alegría, de tristeza y de ocio, la guitarra es una gran compañera, ¿cierto, Juanita? ¿Usted piensa lo mismo? Sí, así nomás. Mi guitarra es mi amante. Sí, en tiempos de tristeza uno, parece que elige la guitarra las canciones que uno quiere cantar, ¿no? Sí. ¿A usted le inspira la guitarra? Justamente, sí. Mi guitarra es todo. ¿En qué tiempo le inspira más la guitarra? ¿En la alegría o la tristeza? En todo tiempo. Bueno, últimamente he estado un poco tristona, entonces esto me ha ayudado bastante. Así es que siempre estoy tocando mi guitarra. ¿Usted se acuerda de la primera persona que le enseñó a tocar guitarra, Juanita? Yo lo aprendí de mi mamá. ¿De su madre? De mi mamá, mi mamita, sí. De muy chiquitita. Bueno, desde que tengo conocimiento yo que toco guitarra, pero aprendí tocando guitarra traspuesta, por tercer alta, por transporte, por la españolita. ¿Esas afinaciones eran comunes en su casa? Sí. En mi casa no se tocaba por la otra afinación, por común, como le llama a uno. Yo vine a aprender después de grande, ya ocho años. Cuando entré a la escuela, nos vinimos a Cañete. Y ahí empecé a aprender, pero a puro oído. ¿Usted nunca tuvo conciencia de lo importante, sino que era un toquío natural? Justamente, sí. ¿Los toquíos y las afinaciones venían desde antes? ¿En su casa eran cantores de tríade? Sí, mi mamá era cantora. Se cantaba en las trillas a Yegua Suelta, en los mingacos, en las fiestas religiosas. Mi mamá era cantora de, ¿cómo se llama? Angelitos. Y de esos cantos, me imagino que están en su mente, todas esas cosas, ¿o no? No recuerdo esos cantos que hacía mi mamá, pero sí, por ejemplo, para rezar el rosario, la novena San Antonio, que en la casa se rezaba. Bueno, se sigue, se sigue rezando la novena, mis papás ya no están, pero se sigue la tradición. Eso yo me lo sé todo, pero cantos ya no recuerdo, no recuerdo. La afinación campesina es maravillosa, los toquíos. Escuchemos algún temita de los que Juanita nos va a regalar ahora para todo este público, que con este aplauso nos va a motivar a que esta gran cantora nos entregue una linda canción. Bueno, yo voy a interpretar una tonadita que yo la aprendí siendo muy niña, tenía unos 12 años, más o menos. Nunca, la verdad, he sabido de quién es, la he buscado, pero no sé de quién será, la he escuchado ahora después a más cantores, incluso con diferentes melodías. Así que yo la voy a hacer ahora. Soñé que estaba tomando la sombra de los laureles. Soñé que estaba tomando la sombra de los laureles. La sombra de los laureles, una dalia matizada. La sombra de los laureles, una dalia matizada. Un pensamiento granate, agua de nieve rosada. Un pensamiento granate, agua de nieve rosada. Agua de nieve rosada, le traigo una maceta. Agua de nieve rosada, le traigo una maceta. Le traigo a Azucena Blanca, rosajas, mini violeta. Le traigo a Azucena Blanca, rosajas, mini violeta. Rosajas, mini violeta, aquí todas las presento. Rosajas, mini violeta, aquí todas las presento. Si no le gusta ninguna, le daré mi pensamiento. Si no le gusta ninguna, le daré mi pensamiento. Le daré mi pensamiento, mata de laurel fragante. Lo que durará mi vida, durará mi amor constante. Lo que durará mi vida, durará mi amor constante. Gracias, gracias. Hermosa la tonada. ¿Cómo es que se llamaba? Soñé que estaba en Tres Flores. Eso. Y usted decía adelante que no sabía quién la había creado. Bueno, de eso se trata el folclor. Pasan a ser de folclor cuando son anónimas. Oiga, Juanita. ¿Nota usted que dentro de los folcloristas jóvenes hay una preocupación por los afinares campesinos? Poco. Poco. Poco, sí. Se da más cuando vienen con la familia de atrás, ¿cierto? Que saben toda esta afinación y todo. Ahí sí. Pero yo creo que la juventud, no sé si se interesara, si se hicieran talleres y esas cosas así, no sé, por la guitarra traspuesta. Usted ha enseñado o ha tenido alumnas de guitarra traspuesta, ¿no? Sí. ¿Y qué tal le han salido esas alumnas? Sí, van encaminadas, bien encaminadas, sí. Han venido chicas de coronel, por ejemplo. Yo siempre he dicho que si alguien quiere aprender, yo no me hago ningún problema por enseñarle y no les voy a cobrar un peso porque yo no pagué para aprender. Así que todos los que quieran aprender, nomás ahí estamos. Ya. Todos queremos aprender. Pero la guitarra. Sí, pues de la guitarra estamos hablando. Oiga, Juanita, desde que llegó acá a Chihuayán, ¿usted ha integrado algún conjunto folclórico, me imagino? Sí. Yo llegué acá a Concepción, tenía 20 años, a Chichicha. Chicuelita. Oiga, no hablaba nada yo antes, era súper cariño. Sí, era muy vergüenzúa, como se dice. ¿Ya? Sí, ahora estoy más, un poco más… Llegó a estudiar, llegó a los familiares. Sí, llegué a… bueno, a los 18 años me vine a terminar la enseñanza media, porque si yo me hubiese quedado un cañete no hubiese terminado. Ya. Entonces, porque los papás antes aún no quedaban, claro, puro trabajar, así que terminé cuarto medio. Y después, a los 20 años me vine a trabajar y fui invitada a participar del conjunto folclórico changaral, que pertenecía a SBIO. Ahí estuve muchos años y después del año 2000 salimos afuera de la empresa ya a trabajar independientes, un pequeño grupo. Y hasta el año 2018, que ya dejé el grupo. Ya, perfecto. Sí. Harto tiempo, ¿eh? Sí, sí. Harto tiempo. Bueno, y de eso nosotros igual grabamos dos producciones. Mire, con las características típicas de changaral. El changaral, que fue, bueno, por la empresa, se llamaba A Nuestros Amigos. Y después, cuando salimos nosotros fuera de la empresa, también grabamos, se llamó el cassette, Brotes de Primavera. ¿Con brotes de changaral? Con brotes de changaral, justamente. Antes éramos changaral, después salimos afuera y nos llamamos Brotes de Changaral. Ya. Sí. En Chihuayante también estuvo por ahí, por manantiales, parece, un tiempo. Sí, estuve dirigiendo manantiales un tiempo, sí. Mire, vamos a seguir con las cancioncitas que nos trae la señora Juanita. ¿Qué nos trae ahora de regalo? Ahora voy a hacer un valsecito, que también lo escuché. Bueno, este valsecito lo hacíamos en el conjunto folclórico de la escuela, la básica. Ahí me lo prendí. Y ahora buscando estos días de quién era y apareció que lo cantaba Isabel Parra. No sé si será de ella, pero ahí aparecí, así que lo vamos a hacer. Bueno, antecedentes, con el aplauso, por supuesto, a concurrencia, Juanita nos interpreta un valsecito. Vente, niña, conmigo al mar, que en la playa tengo un bajel. Vente, niña, conmigo al mar, que en la playa tengo un bajel. Vente, niña, conmigo al mar, que en la playa tengo un bajel. Y a lo lejos oigo a mi moreno, melodiosas canciones cantar. Si tú me dieras un sí de amor, yo te daría mi corazón. Oh, qué blanca, qué salada, es la espuma de la mar. Más salado son tus ojos y más dulce tu mirar. Y no imites a las aguas de dueño de mi corazón. Y no seas cual las olas que como vienen se van. Con la noche la luna sereña en la playa se ve reflejar. Y a lo lejos oigo a mi moreno melodiosas canciones cantar. Si tú me dieras un sí de amor, yo te daría mi corazón. Oh, qué blanca, qué salada, es la espuma de la mar. Más salado son tus ojos y más dulce tu mirar. Y no imites a las aguas dueño de mi corazón. Y no seas cual las olas que como vienen se van. Gracias, gracias. Ahí estaba la Juanita con ese hermoso vals. Olor a campo tiene eso, ¿no? Así nomás. Oiga, Juanita, ¿sabes de lo que me estoy acordando? A ver, no, pero no estoy hablando. No, 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 sí, eso no lo voy a hablar. Usted siempre ha sido versátil y también le ha atracado, como dicen en el campo, al humor. ¿Qué es de la Domi, oiga? Ay, la Domi, ahí estaba guardadita estos días. Salió por ahí esa cabra. Tuvo un rato de esparcimiento. ¿Sí? Sí. Tuvo su tiempo famoso. La Domi también, ¿ah? Sí, algo. Sí, un buen personaje, queremos decirle a los que nos están escuchando, la están viendo a la Juanita. Un personaje humorístico, bien campesino, bien fresquito, bien livianito. Estuvo por acá también, ¿ganó algo en ese tiempo? A ver. Se presentó un tiempo acá en un escenario para el verano, parece. Sí, en el show de los barrios, algo así. Sí. Por ahí hicimos algo. Sí, fue bien aplaudida porque agarra para el peluceo a todo el mundo que está presente. Y esa Domi va a seguir más adelante, ¿no? Sí, sí, está ahí. De repente ahí aparece. Está guardadita. Tranquilita nomás la chiquilla. Oiga, las chacateras del folclor también tuvieron su fama en la que usted lo formó. Justamente. Ahí estuvimos con las chiquillas igual. Tuvo harta fama, era bien famoso en la intercomuna acá de Concepción. Sí. ¿Qué pasó con las chacoteras, oiga? Se fueron desarmando de a poco. Sí, ahí se fue desgranando el choclo con las chiquillas, fue de a poco, así que al final después quedamos tres, éramos cinco. Y ya después ya se decidió no seguir nomás. Cosas que pasaron ahí. Era un buen... Personales. Un buen grupo ese de las chacoteras del folclor. Sí, sí. ¿Algún proyecto que tenga Juanita de aquí en adelante? Bueno, si Dios quiere, sí he tenido... Bueno, desde que partí, ¿cierto? Fui invitada a participar de este gran grupo de cantoras de Chile, ¿cierto? Que esto fue en marzo. Bueno, se me han abierto hartas puertas. Fui invitada después de haber estado en la posta de las cantoras. A participar de... Fui llamada de la radio Don Delfa. Y ahí me he tenido varios ofrecimientos a futuro muy buenos. Y lo otro que... Ahora, después, cuando estuvimos cantando el 25 de agosto también, con mi amiga Catita, que también hacemos un dúo, también por ahí apareció una persona que compone, es autor y compositor. Y he tenido algunos ofrecimientos también, si Dios quiere, se dan. Así que, ¿por qué no tomarlos? Para poder grabar y esas cosas así. Todo el éxito del mundo, Juanita, en sus proyectos musicales. Una persona talentosa como usted, obviamente que no va a pasar desapercibida en los escenarios. Todo el éxito del mundo. Así que le dejo las cámaras ahí para que se despida de la gente. Bueno, yo le doy las gracias, cierto, por estar aquí en Chihuayante Acústico. Y a todas las personas que vinieron hoy día a participar de este evento, se puede decir. Así que, muchas gracias. Y aquí, cierto, mostrando lo mejor que uno puede. Así que, gracias. Son cápsulas que en tiempos de pandemia salió y se replicó el presente año, en donde se rescata y se le da la importancia y el valor que merecen los artistas. Así que, el folclore no podía quedar afuera y es por eso que se incorporaron este año. Así que, éxito en todo y entreguenos su última cancioncita, Juanita. Gracias. Voy a hacer una tonadita, entonces. Esta yo se la escuché a Margarita Villalobos. Vamos a ver cómo sale. Estoy queriendo un huesito, huesito pero aniñao, tiene carretita y bueyes y caballito encillao. Cuando lo veo topear, de punta a punta la vara, parece que ese huesito lo abrazara y lo abrazara. Parece que ese huesito lo abrazara y lo abrazara. Cuando lo veo topear, de punta a punta al varón, parece que ese huesito va a ser mi primer amor. Parece que ese huesito va a ser mi primer amor. Cuando sube a su caballo, no se acuerda de la muerte, unas le miran la escuela y otras le miran la suerte. Una les miran la escuela y otras le miran la suerte. Pero al fin, puesto querido, no pierdo las esperanzas. Es sentarme yo a tu lado, quien por ti a mucho alcanza. Es sentarme yo a tu lado, quien por ti a mucho alcanza. Para todos los presentes, cabillita de cipres, aquí se acaba este cuento del guaso que enamoré. Aquí se acaba este cuento del guaso que enamoré. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.